Me llamo Santiago Ayllón, tengo ocho años, vengo de Bolivia. Lo que más me gusta del mundo es el fútbol. Al principio no tenía ningún amigo. Me sentía un poco solo y ya no sabía cómo hacer. Pero luego jugando al fútbol empecé a ser amigos. Mi mejor amigo es Víctor. Hola, me llamo Víctor. Y a Víctor me dijo que quieres ser mi amigo hoy. Yo le dije vale y ya después jugamos. Iban a marcar un gol, yo la paré con la cabeza. Que todos dijeron, madre mía, la has salvado, gracias. Ya teníamos millones de amigos. ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Me puede unir? ¡Sergio! 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 ¡Sergio Ramos! Y tú, Santiago. Venga, jugamos. Echamos un partidito. Está perfecto. ¡Vamos! ¡Vamos, Santiago! Santiago, tú arriba. Dale ahí. Vámonos. Yo defiendo. Da igual de dónde venga. Muy bien. Mante todo, son niños. ¡Vamos, Santiago! ¡Gol! ¡Gol! Me siento muy bien en España. El truco es estar unidos. Porque así puedes marcar muchos goles. Un saludo. No le amazing a la crema menina. Nesca 고�ate. Y por demás. De todas las cosas. Y последco 우리가 tomate aquí es el EL año T muted. Y yo era un Brasil.